Hola, buenos días. Soy la maestra Yadira. Les doy la bienvenida a una semana más de... Comenzamos. Antes de iniciar con las actividades, les quiero agradecer todos sus trabajos de artes de inicio del mes de diciembre. Muy bonitas manualidades. Los felicito por su creatividad. Muy bonitos todos sus diseños. Iniciamos con la actividad de comprensión lectora. Para este día lunes tenemos el poema El esperado diciembre. Autor Almudena Orellana Palomares. Como actividad número uno de la asignatura Lengua Materna Español, tenemos el siguiente. Anota en tu libreta el subtema La nota periodística. Escribe la siguiente información en tu libreta. La nota periodística o noticia da a conocer información acerca de un suceso actual, novedoso y de interés. La noticia es objetiva, veraz y actual. El reportero informa de un hecho de manera precisa sobre cómo ocurrió sin opinar. La noticia debe responder las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? y ¿Por qué? Lee la noticia que viene en el anexo número uno y completa la ficha que lo acompaña, contestando cada una de las preguntas. La actividad número dos corresponde a la asignatura de formación cívica y ética. Van a escribir en su cuaderno el título Discriminación de personas o grupos. Anota la siguiente información en tu cuaderno. La discriminación es una forma de violencia pasiva, convirtiéndose a veces este ataque en una agresión física. Quienes discriminan designan un trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones sociales de las personas. Comúnmente las personas pueden ser discriminadas por su aspecto físico, estado de salud, si sufren alguna discapacidad, por la cultura, costumbres y tradiciones, por su religión, por el color de piel, la nacionalidad, entre otros. Escribe en tu cuaderno si alguna vez te has sentido discriminado y cómo te has sentido con ello. Dibújate en el... Dibújate y... Dibuja también unos círculos y en ellos escribe por qué podrías ser discriminado y cómo te sentirías con eso. Finalmente, la actividad número 3 corresponde a la asignatura de desafíos matemáticos. Van a anotar en su cuaderno el siguiente tema. Área del triángulo. Escribe en tu cuaderno la siguiente información. Como la fórmula para calcular el área de un paralelogramo es base por altura, entonces la fórmula para calcular el área de un triángulo es igual a base por altura sobre 2. Las unidades de medida de un área se leen cuadrados, metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados. Resuelve el anexo número 2 en donde debes leer el planteamiento y responder las preguntas debajo de él. También van a realizar el desafío número 28 de su libro de texto. En la descripción del video van a encontrar los enlaces para los videos complementarios de las actividades. Serían las actividades correspondientes al día de hoy lunes. Me despido de ustedes. Les dejo la siguiente frase de la semana. Serás capaz de lograr lo que sea. Si tu entusiasmo no tiene límites. Que tengan un excelente día. Los quiero mucho. Muchas gracias.